¡Suscríbete al canal! Reportado. Reportado por Hipster. ¡Ey, mamahuevo! ¡Ey, mamahuevo! ¿Me escuchas? ¿Qué pasa, mamá? ¿Me escuchas? ¡Mamayema! ¿Me escuchas? ¡Buah! ¿Qué pasa? ¡No estoy muy solo! ¿Pero qué cojones me estás contando? Reportado. ¿Puedes? ¡Ah, no estoy bien! ¡Es la boca! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Undestán! 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 ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Hola! 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 ¡Hola, tíos! ¡Qué tal estamos tíos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Subnormal. ¿Qué pasa, tío? ¿Estamos o guapo o no? ¿Estamos bien o no? ¡Eso! ¡Salsa! ¡Salsa! Eh, chavales, chavales, ¿me escucháis? Escuchad, ¿me escucháis? Mira, 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 mira Escuchad, escuchad ¿Qué estoy? ¿Riéndome o estoy triste? Pero escuchad, pero escuchad ¿Estoy triste o estoy sonriendo? Me cago en la... ¿Pero qué? Hostia, qué cara de perro, chaval Maharis Ay, hostia, qué fea es, chaval Ay, me cago en tu puta madre Qué fea, chaval A mí no me jodáis Sí, sí Sí, no te hace falta que te pongas pelos Ya tienes bigote Ya tienes bigote ¡Eres fea! Fea Hostia, si parece casillas Sí, 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 ríete, sí Pipa, pipa No me jodiste Eh... No, solo era para... Rocío 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 Estás ahí en plan Estás ahí en plan Soy un puto truño Jaja, soy un puto truño No sé dónde he salido No sé dónde has salido, chavala Pero es que mírate la puta cara Que he perdido esto a la gente ¡Oh, no! Pésame, bandido ¿Creías que iba a durar tan poco el vídeo? Pues no, hijo de puta Ahora te traigo una parte del vídeo Espero que te guste Suscríbete, me cago en la Porque si llego a los 50 seguidores Ya sabéis Responda preguntas que me hagáis por Twitter En Enrique Astronom Y nada más Hasta aquí el vídeo Y que os jodan Unos de Cristiano Ronaldo ¡Gracias!